Transparencia ha lanzado un portal web, el portal se llama Cuida tu Voto, pueden ingresar a través de www.cuidatuvoto.pe ¿Cómo funciona? Mira, la página funciona, hay cuatro, hay hasta cuatro formas para poder reportar, a través de un formulario que ahora vamos a entrar y lo vamos a detallar, a través de un correo electrónico, denuncias arroba cuidatuvoto.pe, a través de Twitter con el hashtag Cuida tu Voto y también pueden llamar por teléfono gratuitamente al 0800 2640. En el caso del formulario web, en la página lo encontramos en esta parte superior, en Envía tu Reporte. Tiene un espacio para el título del reporte, la descripción del reporte. En el caso de la descripción del reporte es muy importante que el ciudadano sea lo más detallado posible. Tienen la opción de elegir una serie de categorías, que son las irregularidades, como por ejemplo alteración de resultados, alteración del orden público, impedimento del trabajo de los personeros, local de votación mal acondicionado, etc. Se pide también que pongan algunos datos para que en la medida de lo posible nosotros poder comunicarnos con los ciudadanos y poder tener mayor alcance de la irregularidad si es que no ha quedado algo claro. En la mano derecha tenemos aquí que el ciudadano va a tener que ubicar dónde es que ha ocurrido esta irregularidad. Es importante que aquí pueda ubicar exactamente, por ejemplo, el distrito. Si es en el Callao, colocar Bellavista, comma Callao, comma Perú. Otros datos adicionales que si es que el ciudadano los tiene, los puede consignar, como el local de votación, como el número de mesa. Y si tiene algún enlace, como un video, por ejemplo, que ha podido tomar con su Blackberry, o con su iPhone, con su celular inteligente, o haber tomado una fotografía, la pueden echar también aquí. Esta plataforma, Cuida tu Voto, ha sido ya utilizada en otros países, no con el nombre de Cuida tu Voto, pero sí ha sido utilizada porque es una herramienta que se llama Ushahidi y que ha sido utilizada en temas, en época electoral, para monitorear jornadas electorales en países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, Colombia, Bolivia y en Centroamérica, México. Aquí en Perú es la primera vez que se está utilizando este mapa georreferencial para poder ubicar las irregularidades, donde se han desarrollado las irregularidades, en qué puntos del país. ¿Pueden recibir denuncias los días después de la evaluación? Exacto. Se va a estar recibiendo denuncias hasta, en el caso de la línea telefónica, hasta el siguiente día, hasta el mediodía del día 11 de abril. Lunes 11 de abril va a estar habilitada la línea telefónica y el portal va a estar, digamos, abierto a que los ciudadanos puedan reportar alguna irregularidad durante el camino del proceso electoral.